Impulsada, hoy tenemos invitado de Nur aquí y tenemos a Sebastián Pendino, es argentino, administrador de empresa, emprendedor, que inició de hecho en paralelo, ejerciendo como consultor externo para empresas medianas y empresas grandes, mientras continuaba elaborando de 8 a 5, así como muchos de nosotros aquí en la comunidad. Además que Sebastián ha impartido múltiples conferencias enfocadas en crear negocios online rentables y sostenibles y ha impulsado a través de asesorías a clientes en más de 14 países del mundo, ayudándolos a obtener valiosos resultados. Sebastián, un honor tenerte aquí, qué bueno que nos acompañes aquí en este podcast de impulso y nada, bienvenido. Hola Jessica, muchísimas gracias por la invitación, bueno es un gusto, un agrado y un honor también poder participar de tu podcast. Qué bueno, tú sabes que este podcast está compuesto de una, como yo les digo, la comunidad más impulsada que existe en la estratosfera digital, porque estamos buscando siempre llevar los negocios al siguiente nivel, buscando herramientas que nos ayuden a crecer, a posicionarnos, pero sobre todas las cosas con el marketing digital y negocios online, que es donde tú trabajas. Así que me encantaría por favor que nos cuentes qué haces hoy y cómo desde eso que tú haces impulsas positivamente la vida y los negocios de las personas. Exactamente, sí, hace unos cuantos años ya que, bueno, yo me formé como administrador de empresas y en algún momento empecé a combinar lo que era la administración con marketing digital y me fui orientando más hacia los negocios online. Pasé por varias industrias, pasé por marketing digital para turismo, para la industria hotelera, pasé por e-commerce y también en algún momento me empezaron a pedir lo que es marca personal, todo lo que son profesionales y emprendedores que trabajan con su propio nombre, tal cual lo hacemos nosotros de alguna forma. A raíz de todo esto empecé a tuve mi agencia de marketing digital que empezó a funcionar, creé mi marca personal y entonces empecé a tener resultados para poder enseñar a hacer lo que yo había logrado en el pasado. Eso es un poco la historia a rasgos muy, muy, muy grandes rasgos. Muy bien, muy bien. Sabes que eso pasa mucho y de hecho también a mí. Todo, todo lo que yo comencé con Yo de Impulso, con esta comunidad, me replicó después, o sea, me demandó después qué personas querían lo mismo y querían entonces establecer las mismas estrategias para lograr los mismos resultados. Entonces de ahí fue todo cómo surgió, pues, las asesorías, las mentorías y demás. Pero hoy el tema que a mí me apasiona enormemente y de hecho creo que en la mayoría de los podcasts los menciono en la comunidad, hoy vamos a hablar de algo muy importante que son los nichos en el mercado. Entonces, por favor, Sebastián, dinos qué son los nichos en el mercado para que la comunidad lo entienda, la comunidad impulsada lo entienda como si fueran unos niños de 5 años. Correcto. Bueno, podríamos decir que es una subparte de un mercado más grande, es un pequeño mercado, una parte del mercado donde podemos competir más fácilmente o fácilmente, llegado el caso. Es un grupo de personas, a mi entender, hay muchas definiciones, pero en algunos cursos y clases que doy suelo decir que son grupos de personas con intereses comunes, con problemas comunes, o que buscan una solución en común. No suele ser tan grande como el mercado en general, sino que son nichos justamente pequeñitos mercados dentro de un mercado con intereses específicos. Y bueno, la gran ventaja de los nichos es que podemos entrar y competir donde las grandes empresas muchas veces no llegan porque esos nichos son poco rentables, tal vez para una empresa, pero muy, muy rentables para nosotros, emprendedores, profesionales, pequeñas empresas también. Eso sería un poco una definición. Es así, es así. ¿Y por qué tú crees, Sebastián, que es tan importante que todo el que tenga negocio, sea grande o pequeño, tenga identificados sus nichos en el mercado? Bien, justamente. Es bueno porque nosotros podemos conocer mejor al cliente local, al buyer persona, el perfil del cliente, porque al ser un mercado pequeño, un nicho de mercado, mejor dicho, estamos más en contacto con las personas, no solamente que podría ser algo físico, tradicional, un negocio, digo, común y corriente, pero hasta en los negocios online tenemos más contactos, probablemente formemos parte de ese nicho, de ese o nos interesa ese producto especializado, ese servicio diferenciado, y conocemos mejor a la industria, a esa parte de la industria, también podríamos decir. Y entonces esto nos da la posibilidad de competir con grandes empresas o donde estas empresas no entran y podemos optimizar desde nuestros presupuestos publicitarios, las acciones de marketing en general, el tipo de contenido que creamos, porque lo estamos creando para personas como nosotros, muchas veces decía que a veces nos parecemos a nuestros clientes ideales. Así que es fundamental hoy en día intentar ir a esto de los nichos de mercados, atacar esto que también en otras áreas del marketing le decimos cola larga, puede que suene un poco raro, pero es long tail, donde en lugar de, por ejemplo, esto viene del antiguo posicionamiento web SEO, ya me meto en otros temas que seguro te deben interesar, Jessica. Antes nosotros posicionábamos sitios web, yo empecé con eso, de hecho, y buscábamos hotelería, hotel en Roma, ¿no? Y era muy difícil competir con grandes empresas. Un nicho también es esto, hotel con menú vegetariano y vegano cerca de tal atractivo turístico o atracción turística en Roma. Eso es más un nicho, claro que lo estoy explicando con un ejemplo de posicionamiento web, pero también podríamos estar totalmente especializados en atender a determinado cliente que busca determinada solución a determinado problema en común con otras personas. Eso es un nicho y la importancia de los mismos. De los que lo tienen, claro. Y cuando tú también conoces a tu nicho y tú conoces sus necesidades, es más fácil enfocarte en cómo tú vas a comunicarte con ellos. Hay una frase que yo menciono mucho y es que cuando tú quieres hablarle a todo el mundo, nadie te va a prestar atención. Sin embargo, cuando tú conoces realmente a quién tú le quieres servir, a quién va a satisfacer una necesidad, eso que tú estás ofreciendo, y hablas en sus términos, ten por seguro que esa persona, cuando tú hablas en sus términos, va a prestar atención al alto flujo ahora de información y demanda que tiene nuestra atención con todo lo que nosotros estamos bombardeados, que sí WhatsApp, que sí el celular, que sí las redes sociales. En fin, o sea, hay que hablarle, hay que identificar un nicho. Pero entonces, una pregunta que me hacen mucho de ello mis mentorizados es, Jessica, ¿cómo encuentro ese nicho? ¿Cómo lo identifico? Bien. Hay algunos nichos de mercado que son útiles para los negocios online. Mientras hablábamos, los estaba buscando. Tengo un artículo que le voy a compartir el link a Jessica para que si quiere lo deje en las notas del programa. Son cinco nichos los que más funcionan para mercados online, negocios online, y 23 subnichos, así que cada uno va a poder buscar sus nichos y subnichos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de nichos y luego vemos cómo los podemos detectar. Pero son cinco en general, por ejemplo, salud y bienestar, es uno que puede ser muy útil para los negocios online, lo que son relaciones personales, búsqueda de parejas, conectar personas entre personas, también podría ser una forma interesante, dinero y emprendimiento, inversiones y demás que están relacionadas con generar dinero y con inversiones financieras, también funcionan muy, muy bien para la industria online. Lo que es la espiritualidad, la motivación, todos los negocios relacionados con justamente con estos temas, funcionan súper bien y los hobbies, que son los pasatiempos, también funcionan bien y son los grandes olvidados. No siempre tiene que ser algo que busque el lucro, que busque la rentabilidad de muchas personas que están con ganas de disfrutar sin necesidad de ver cómo vuelve en dinero el tiempo invertido y lo hacen hobbies. Y ahora me preguntabas antes cómo un emprendedor o como un empresario detecta un nicho de negocio. Pero básicamente es esto que decía, ver dónde hay grupos de personas homogéneas que tienen dentro del mismo rango de edad, que viven dentro de los mismos países o hablan el mismo idioma cuando estamos en negocios online y buscar que tengan un problema en común que está mal resuelto o resuelto con varias soluciones parciales o que no tiene una solución ni siquiera. Entonces nuestra habilidad como emprendedores es crear un producto o un servicio que resuelva ese problema y llevarlo al mercado con una oferta que sea en cuanto a precios y a la forma en que se entrega este producto o servicio adecuada para este nicho de mercado, para este grupo de personas que también tendrán un nivel de ingresos similares y demás. Entonces esto sería una forma rápida de encontrar un producto o un servicio dentro de un nicho de mercado. Muy bien. Y ya que yo tengo mi nicho de mercado, o sea, sé a quién me voy a enfocar, conozco sus características generales, o sea, tanto demográficas como sus necesidades que están buscando y en función de esto, pues yo ofrezco mi producto o servicio. Otra pregunta importante y muy valiosa. ¿Cómo conecto? O sea, ¿cómo hago clic con ese grupo de personas que componen mi nicho? Bien, eso es interesante. Las formas de atraer o de darse a conocer, siempre hay muchas. También, si me permites, voy a dejar un link para que luego pongas, donde hay como unas 17 formas que más o menos he detectado de encontrar y de conectar y de captar los clientes. Pero básicamente siempre tenemos la forma de pagando con publicidad de pago a través de canales para darle más alcance a la forma orgánica y la forma gratuita, porque cuesta tiempo en realidad, que es utilizando las redes sociales, pero por ejemplo, los grupos donde podemos compartir, pero que compartir nuestros contenidos. Yo sé que ese es un tema que trabaja súper bien. En tu caso, Jessica, es fundamental. Es lo que a mí me ha traído todos los grandes clientes, los mejores clientes, pero también de relaciones, cliente, prestador de servicio, ese tipo de cosas que nos pasan ya cuando podemos elegir a los clientes. Y ahí está la conexión. Uno en las redes puede conectar, pero también puede conectar por otros canales. Uno puede conectar escribiendo en un blog, haciendo un podcast, el podcast, lógicamente, teniendo un canal de YouTube. No todo es la red social como Instagram, que al día de esta fecha de la entrevista está de moda, por decirlo. Hay otras redes que conectan también muy bien. Y lo que está funcionando súper bien para conectar es hacer un vivo, un live, un directo. Ahora, esto para los que vendemos servicios es bastante simple. A mí cuando ofrezco consultorías, también tengo un programa de mentorías. Es súper fácil darse a conocer de esa forma porque la persona conecta. Cuando uno hace terapias o es terapeuta de algún tipo, también el cliente o el paciente quiere saber y conocernos más para saber si va a conectar. Pero también está la posibilidad de que vendamos un producto. Entonces, ahí también podemos usar las redes a través de nuestra marca de empresa, pero mostrarnos de una forma más humanizada. Esa es otra forma interesante que las empresas y las marcas que no son personales pueden conectar con sus audiencias, con estos nichos de mercados para, bueno, generar un engagement, conectar. Y luego siempre esto se traduce en ventas, en conversiones o en recomendaciones para captar nuevos clientes y, lógicamente, abaratar, reducir el costo de captación de clientes. Que, bueno, ese es otro tema que algún día charlaremos seguramente. Claro que sí. Yo encantada de que tratemos ese tema. Tú sabes que lo que tú mencionas y que particularmente yo tengo mucha fe es en el marketing de contenidos. Si tú te enfocas, o sea, claro, no aislado de otras estrategias de marketing, pero si tú te enfocas en crear una muy, muy buena estrategia de contenidos enfocada en tu nicho de mercado, lo que está buscando, sus necesidades, es mucho más fácil venderle a ese nicho que te conoce a través de ese contenido que venderle a quien no te conoce. Y que tú digas, ay, aquí estoy, mira, este es mi producto, cómprame. Pero cuando ya tú te enfocas en educar a ese cliente, en concientizarlo, en aportarle desinteresadamente, vas a estar en el top of mind de este cliente. Y al momento de venderle, es más fácil la compra. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. ¿Hay algún, además de estos enlaces muy valiosos que tú no vas a compartir y que todos pueden encontrar en Yo te Impulso en las notas de este podcast, ¿hay algún otro material que tú puedas compartirnos, que las personas puedan descargar y que puedan ir a tu web? Sí, sí, correcto. Tengo, publicé un libro hace un tiempo atrás, se llama Crea, Trae y Monetiza, y es el sistema que utilizo justamente en las consultorías y demás para la creación de negocios online desde cero. Es un libro gratuito, son, bueno, son más de 100 páginas, no es difícil de leer. Y te puede servir, les puede servir a la audiencia para empezar desde cero a crear un negocio online. Y también tratamos el tema de los canales, del modelo de negocio. Es una guía paso a paso para que lo puedas utilizar. Lo van a encontrar en sebastianpendino.com barra libro. Ahí van a encontrar el link de descarga y, bueno, ojalá que puedan emprender con eso. Muy bien. Y también les voy a dejar ese enlace aquí en las notas del podcast para que puedan descargarlo y puedan, pues, entonces, ya también nutrirse con todo ese contenido que Sebastián nos comparte en su libro. Bueno, Sebastián, yo te doy las gracias por aceptar esta invitación y compartirnos, pues, este recurso tan valioso que son los nichos y lo importante de que los negocios se identifiquen con ese grupo, con ese segmento dentro de su mercado para poder aportarles. Yo creo que la comunidad impulsada queda, verdad, bien, pues, bien aterrizada con la importancia de identificarlo. Y, nada, pues, muchas gracias. De verdad que se repita la visita. Y espero tenerte aquí con otros temas que sé que también tú manejas extraordinariamente bien y que nos pueden servir muchísimo a nosotros los impulsados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Y, sí, nos veremos en la próxima, espero. Bueno, hasta la próxima.